El objetivo era claro, repetir la estrategia de Sé Quién Eres. El pasado año funcionó bien en Telecinco la emisión de un thriller sin parones, por lo que en la cadena querían hacer lo mismo con la verdad este año. Sin embargo, el retraso en su emisión ha obligado a Mediaset España a cambiar sus planes. Con un total de 16 episodios, la ficción estaba planteada como una temporada única que no tuviese parones. De esta forma, al ser una serie que necesita mucha memoria por parte de los espectadores, no se perdería público por el camino. Su plan era estrenarse en febrero y aguantar 16 semanas en parrilla. Sin embargo, que su estreno se produjera en mayo ha hecho que Telecinco tome la decisión de cortar la temporada. Este próximo 10 de julio se emitirá así el octavo y último episodio de la primera parte de la serie. Regresaría, previsiblemente, después de verano. Aunque en la cadena no lo habían querido confirmar todavía, las últimas promociones de la serie dejan clara la decisión. Penúltimo episodio de la temporada, dicen sobre el capítulo de este martes. Eso deja claro que habrá que esperar para ver los ocho episodios restantes de los que se compone la serie. Y habrá que esperar también a ver si este parón afecta de manera negativa a las audiencias. La verdad se estrenó en mayo con un buen 17,2% de cuota de pantalla y 2,8 millones de espectadores. En las últimas semanas se ha tenido que conformar con datos más modestos, con un 13% de cuota y un millón de espectadores menos en su último episodio emitido. ¡Suscríbete al canal!